Guerra Civil La multitud embravecida y fiera, gritando cual indómita pantera y enronquecida huyeaba, ¡Muera, muera, muera el traidor, perezca el miserable! Tranquilo, grave, inconmovible y fuerte, despreciando el peligro de la muerte, con alma recia cual templado acero, ante la turba dueña de su suerte, de brazos se cruzaba el prisionero. No imploraba perdón de sus tiranos, en el traje, en la frente y en las manos, ostentaba señales de pelea y miraba impasible a sus hermanos que perecen en aras de la idea. Es cierto que mató, luchó valiente, combatió con denuedo frente a frente y le tocó perder en la partida, que el que sabe luchar noble y valiente, sabe hacer poco aprecio de la vida. ¡De rodillas! le grita amenazante una mujer atroz y repugnante. ¡Morirá como mueren los traidores! el jefe del escolta fiero exclama. Y dando rienda suelta a sus rencores, ¡Muera, muera el traidor, el pueblo brama! ¡Fusiladle al instante! clamorean los impacientes. ¡Colocadle hierros! ¡Es un lobo, es un lobo! otros bocean. Y alzando las pupilas que flamean, contestó el acusado, ¡Ladrad perros! Piedras, golpes, denuestos, culatazos, blasfemias y cobardes salivazos aumentaron del preso la tortura. Y atado fuertemente de los brazos, siguió su horrible calle de amargura. Nunca la muchedumbre desatada se mostró más hostil y despiadada. Nunca los odios que en los pechos laten tuvieron expresión tan irritada. La voz del pueblo cual fulmine a espada, vibraba ferozmente, ¡Que lo maten! Resbalando en la sangre y en el lodo, con los brazos sujetos por el codo, caminaba tranquilo el delincuente. Cuando abriéndose paso entre la gente, sin miedo a bayonetas ni fusiles, un angelito, un inocente que contaba apenas seis abriles, exclamó con acento dolorido, ¡Vente a casa, papá! ¡No hemos comido! ¡Y la sopa en la mesa espera! ¡Muera! Cayó el niño. Fue un tremendo alarido del pueblo que gritaba, ¡Muera, muera! ¡Muera pronto el traidor! ¡Muera el bandido! A lo lejos roncaban los cañones. Con el rítmico trotar los escuadrones ocupaban las calles y las plazas. Y el niño contestó con un sollozo, sin comprender insultos ni amenazas, sin penetrar del pueblo la demencia. Suspiraba con eco dolorido, ¡Ven a casa, papá! ¡No hemos comido! ¡Es guapo el chiquitín! exclamó un mozo. ¿Qué edad tienes? dijo una comadre. Y el niño contestó con un sollozo, ¡Vente, vente conmigo, vente, padre! ¡Largo, largo de aquí! clamó un soldado. ¡Marcha junto a tu madre que está ansiosa por abrazarte! ¡Grave y mesurado! advirtió lentamente el condenado. ¡La madre de este niño está en la fosa! Luego hirguiendo la frente murmuró estoicamente. ¡Hijito, ve a buscar a la vecina! ¡Es muy buena y te quiere, Catalina! ¡Ella te cuidará! ¡Pues ven conmigo! replicó el pequeñuelo. ¡Yo iré después! Disimulando el duelo repuso el padre. ¡Pues mi amigo, que es este buen sargento veterano, quiere que yo visite sus cuarteles. Desatadme un instante los cordeles para que el chiquitín libre me vea y tranquilo se aleje, el prisionero suplicó. Y el sargento dijo, ¡Sea! Ya lo ves, chiquitín. Estos señores me llevan a que hablemos de un asunto. Y después, con semblante de difunto, añadió, ¡Dame un beso y hasta luego! ¡Gracias porque entendiste a mi ruego! Habló el padre al sargento. ¡Dame muerte cuando el chiquillo pase de la esquina, mientras él va a buscar a la vecina! ¡Matadme! ¡Me resigno con mi suerte! Cayó la multitud rugiente y fiera, y por fin, con bramido de pantera que adora a sus cachorros, ronca dijo con un sollozo que azordó la esfera, ¡Vete! ¡Vete a casa con tu hijo! Víctor Hugo ¡Gracias por ver el video!